Hola Ortera, en este vídeo vamos a hablar del error más común, yo lo he cometido, lo vamos a ver ahora y lo he visto cometer en otros sitios y a veces sale caro al hacer un estanque para tener biodiversidad o ecotono como veíamos en un vídeo anterior, en este vídeo o para recoger aguas pluviales, pero antes me presento, soy Albert Piqué, permacultor al otro lado está Diego Espada, fotógrafo y aquí detrás, no sé si se ven ya, pero se van a oír están las ocas, que son las que viven aquí normalmente, que son un elemento más en este sistema, lo explicamos en este vídeo, cómo construimos esta balsa y por qué las ocas están aquí, entre otras razones, como puedes ver, esto es una piscina naturalizada, pero no nos bañamos, se bañan las ocas y lo puedes ver en este vídeo. Entonces, ¿cuál es este error tan común? Bueno, antes de esto quiero dar las gracias a toda la gente que estáis abonadas al canal, que cada vez es más gente, estamos ya en 16.000 suscripciones, pero sobre todo lo que tiene más valor para Diego y para mí son estas 108 personas abonadas, en este momento, pues que por menos del precio de un café nos estáis brindando vuestro apoyo económico, es muy barato y que contribuye a que sufraguemos los gastos para hacer estos vídeos, porque mes a mes vamos explicando los ingresos que da un canal de este tamaño, lo tienes aquí y la verdad es que no da ni para pagar los desplazamientos. O sea que gracias, gracias en mi nombre y en el de Diego por vuestro apoyo. ¿Y qué pasa aquí con este estanque? Esto en principio era para recoger aguas pluviales. Yo cuando alquilé la casa habían hecho todas las canaleras para recoger las aguas del tejado, pero acababan justo en el muro al pie de la casa. Esto cuando llueve mucho es un problema. Puede generar humedades dentro de casa y sobre todo hay un tema aquí que es que para regar, yo en aquel primer momento necesitaba más agua de la que podía dar el pozo en aquel momento. Después se abrió un pozo nuevo y bueno, y tenemos ahora autorización pues para tener algo de riego con este pozo. ¿Qué sucede aquí? Pues que la idea era que cada vez que llueva recoger las aguas pluviales y poder utilizar el agua que recogía aquí de los tejados en el huerto. ¿Cómo dimensionar esto? Esto te lo explico, te lo explicamos también en este otro vídeo, era un directo, ahí explicamos cómo tienes que calcular el depósito que necesitas para pluviales en función de lo que necesites regar. En cualquier caso esto, lo importante es tener en cuenta que esto se diseñó como un recogedor de aguas, es una balsa de aguas pluviales. ¿Qué problema tiene? Lo veremos ahora a continuación en el grifo, que al estar al aire libre y ser de poco tamaño, si fuera de miles y miles de litros, como se hacía antes en las balsas en Cataluña de tradicional, eran balsas redondas de unos 20, 30, 40 mil litros, entonces el agua tiene maneras de hacer que te vaya al riego más o menos limpia, pero con este sistema, con una balsa solo de 4.000, pues no es posible y entonces lo que hice fue naturalizarla y este es el error, cuando tú introduces vegetación, introduces elementos aquí, puse peces para los mosquitos en aquel momento, ahora no lo haría, aunque todavía están aquí, hay una garza real que nos visita ahora cada día, está mirando a ver qué cae, pero como que tienen la Enea que está muy bien implantada, tienen donde esconderse, entonces, bueno, esto funciona como un ecosistema artificial, pero es un ecosistema. ¿Qué problema hay ahora? Pues que la vegetación desplaza mucho espacio al agua, yo el agua la quería para riego, sobre todo que si yo ahora regara con este agua tendría fluctuaciones muy grandes en el estanque. Es normal por evapotransfriación y por evaporación, sobre todo ahora que ahora está saliendo el sol, se ve cómo sale el humo, no sé si se aprecia en la cámara, pero sale el humo que se está descongelando la escarcha que estaba sobre el tronco de acacia, pero es normal que fluctúe bastante el nivel, a veces incluso parece que tiene pérdidas, esto es un tema que aquí me llevó muy de cabeza y pensaba, está pinchada, tiene una pérdida y ahora me pasa en una finca en la que estoy trabajando, pero no, esto es normal que pase porque hay temperaturas inusualmente cálidas a mediodía, estamos por encima de 15 grados ahora y en cambio por la noche está helando, entonces este contraste térmico ayuda a que el agua se pierda por evaporación, aunque no llegue a 100 grados se produce este fenómeno. Entonces es incompatible que tengas una balsa para pluviales y que la quieras naturalizar, o es una cosa o es la otra, porque con el tiempo la vegetación te va a ocupar cada vez más espacio y inevitablemente va a quedar aquí fango, va a quedar una serie de elementos, sobre todo cuando tienes aves, que se van a introducir en el agua y que te van a ensuciar todos los conductos de riego, por lo tanto no cometas este error, si es estrictamente necesario que utilices una balsa para recoger aguas para regar en tu huerto, preocúpate de taparla de algún modo, porque este mixto no funciona y ahora lo vamos a ver por qué. Este es el punto de salida de la balsa, esta de aquí es de donde conectaba el riego y fíjate, ahora abro y va a salir el agua y sale incluso con lodo, entonces si tienes montado un sistema de goteo te lo va a obturar, todo lo que hayas invertido en el goteo se va a perder, esto tendría sentido si riegas con regadora, pero claro, olvídate de montar un programador y te vas a atar al huerto todo el verano. Entonces, bueno, esto es lo que queríamos explicar en este vídeo y que se viera un poco pues como, bueno, lo que explicamos en otros vídeos, errores que cometemos los permacultores, la comunidad permacultura en casa, para que tú no los cometas en la tuya. Espero que te haya sido útil el vídeo, nos vemos en el próximo vídeo.